Y no vengo a ver si puedo Hermanos mixtecos, a quien no le gusta el gusto No habrás gustos confundidos Simplemente soberano Simplemente soberano De grande corazón ese bicho Te callas pulque, no te pego un trago Y no vengo a ver si puedo Valiente, si crees que puedes, puedes Somos hermanos de tierra Mi muy muy, mi tan tan ¡Saltado! 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 ¡Saltado!